Dime que lo guarde, baby. ¿Cómo empezó este proyecto del Galpón Imports? Empezamos hace en 2007. Yo vengo de familia de decoradoras. Mi madre y su gemela, que tienen 92, han decorado toda la vida. O sea que para mí la decoración era algo de todos los días. Y un día decidimos empezar a traer cosas que los decoradores decían que no había en Uruguay. Como estas alfombras de yute. Entonces empezamos yéndonos a India a buscar alfombras y textiles. Y después fuimos trayendo otras cosas. Pero lo primero fue esto, que son las alfombras de yute que han sido tendencia. Porque están en todos lados. Porque son buenísimas. El yute es una fibra que es sustentable. Fuimos a la India todo el trabajo desde que se hila, cuando se planta. Es una maravilla, la verdad. Y además nos preocupamos de elegir a los vendedores para ver, a ver, cómo es todo el proceso. Y que sea 100% sustentable. ¿Cómo hacen para elegir a los proveedores? Los proveedores los elige Mónica. Un trabajo muy específico. Es muy específico, sí. Que no haya trabajo infantil. Eso es súper importante para nosotros. Que las cosas sean sustentables, las baterías primas, todas ecológicas. Y en la pandemia crecieron muchísimo y la gente se volcó a comprar por la web. Vendimos un montón por la web. Estaba todo el mundo en casa. Al principio de la pandemia, solo por la web. Celular y después con cita previa. Venían de a uno. Los atendíamos con todas las medidas de seguridad. Pero fue impresionante lo que se vendió. La gente quería estar cómoda y bien en su casa. Tener la casa linda. Fue mucho, mucho lo que se vendió. ¿Cómo es como uruguayas ir al exterior y participar de esas ferias enormes para elegir las cosas para traer? Es un tema. Porque yo me daba cuenta en India, la primera vez que fui a la feria, que los proveedores te miran el cartelito uruguay, miran para otro lado. Claro, porque ¿qué pasa? Nosotros somos un público así chiquitito y un comprador que no les interesa mucho. Entonces yo que hacía, daba vuelta el cartel. Y como hablábamos en inglés, no se daban cuenta. Y bueno, y encontramos proveedores realmente buenos. Aquí esas personas que vengan y visiten el local, ¿con qué cosas se pueden encontrar? Desde alfombras hasta cosas para decorar la casa, vipos, abazos. Hay de todo. Hay de todo, hay muchos textiles, forros de acolchados, los cubas que son estos tapices divinos africanos, almohadones, throws para tirar arriba de un sillón, platos, mesas, lámparas, lo que se te ocurra. Hay de todo. No es lo mismo que encontrás en otra casa de decoración. Esto son cosas muy especiales, que eso es lo que vienen a buscar los decoradores extranjeros, mucho argentino. Vienen a buscar algo diferente. Quieren poner su casa con toques diferentes. El toque final de decoración, si lo estás buscando, tenés que venir acá. Ah, yo creo que sí. Sí. Y sobre todo el arte africano y las artesanías africanas, que no hay en otros lugares. Y para nosotros es lo máximo, porque eso va bien con todos los estilos. Modernos, antiguos, rococó, minimalista. Va bárbaro. Así que si te pregunto, el diferencial de ustedes es ese. Para mí sí, el arte africano y las artesanías africanas. Y los susanis, que tenemos una colección enorme, que son todos bordados a mano. Bueno, entonces los que quieran visitarlos pueden venir y también mirar por su web todas las cosas que tienen. Sí, porque tenemos todo en la web. Muchísimas gracias a las dos. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti. Un placer.